Los personajes de la pasión José de Arimatea ¡Qué pena daba ver a Jesús así, muerto y en brazos de su madre! Como soy dueño de un sepulcro cercano al Calvario, me ofrecí a prestarlo. Sí, solo a prestarlo, pues él mismo dijo que resucitaría. ¡Confío en que cumplirá su promesa! ¿Y tú qué podrás hacer para ayudar a alguna persona pobre, enferma o muerta?